Si nosotros pensamos en el requerimiento de infraestructura portuaria en Chile, evidentemente lo que tenemos es hoy día el inicio de este megapuerto en San Antonio, pero también la proyección futura para el crecimiento tanto del puerto de Valparaíso como eventualmente también el puerto de Quintero o eventualmente un puerto nuevo más al norte de la región. Entendemos que Chile va a tener requerimientos portuarios de aquí al año 2050 importantes y era fundamental entonces iniciar con un proceso de inversión de esta envergadura.